Yo te vi en un tren preocupada de más Quise ayudarte y ya no estabas más Me colgué del vagón que ya empezaba a correr Entusiasmado como la primera vez Y al fin te encontré Y al fin te encontré Y no pude ni siquiera decir hola Intenté compensar Preguntarte la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas bajar? Y no supe qué decir Me engañaba al hablar Alucinado sin ninguna razón Yo te vi en un tren Yo te vi en un tren Y no pude ni siquiera decir hola Yo te vi en un tren 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!